... Sí, señores periodistas, muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad. En mi calidad de congresista de la República por Cajamarca, también tengo la obligación de dar a conocer mi punto de vista. Y en ese sentido, en esta oportunidad, traigo ante ustedes el informe que en su momento se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos y Medio Ambiente. Donde se formó un grupo de trabajo para ver el tema relacionado con el proyecto Minas Conga. Este informe ha sido entregado en la Comisión de Pueblos Andinos y Medio Ambiente y asimismo también se le ha entregado este informe al Ministro de Energía y Minas, al Ministro del Ambiente y también lo estamos haciendo llegar al Presidente del Consejo de Ministros. Este informe en el que hemos presentado de manera seria, responsable, recogiendo información oficial, tanto del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía y Finanzas, recoge y nos indica, pues, que el proyecto Conga es inviable. Pero, sin embargo, estamos viendo que de manera irresponsable, el Presidente Ollanta Humala, a través de los ministros correspondientes, están tratando de impulsar este proyecto. Lo cual, la verdad, en estos momentos, yo también doy a conocer mi profunda preocupación y mi solidaridad con el pueblo de Cajamarca, especialmente con Celendín y Bambamarca, donde ya hemos visto que han cobrado vidas. La verdad que lamentamos lo que viene ocurriendo y una vez más invoco al Presidente Ollanta Humala que tenga la hidalguía y que a la vez se informe de verdad lo que viene pasando en este proyecto Minas Conga. Hay inconsistencias, hay dudas, hay vacíos legales en torno a este proyecto y, por lo tanto, invocamos al Presidente Ollanta Humala que de una vez por todas se siente en la mesa con el Presidente Regional de Cajamarca, pero a explicar lo que realmente pasa en este proyecto. Nos preocupa, por ejemplo, que el señor Roque Benavides salga diciendo que van a generar reservorios donde hayan 13 millones de metros cúbicos de agua. La pregunta que le hacemos, una vez más, al Ministro de Energía y Minas es que nos explique de dónde van a sacar 13 millones de metros cúbicos de agua, cuando en las lagunas solamente hay 2.600.000 metros cúbicos de agua. Por lo tanto, la gran pregunta que le hacemos es al Ministro de Economía y de Energía y Minas y también al Presidente Ollanta Humala que nos explique al pueblo de Cajamarca y al pueblo operando en general de dónde van a sacar estas aguas. Este informe ustedes lo pueden encontrar en la página web, en el blog, y si ustedes gustan también se los puedo llegar de manera oficial.